¿Qué es la vista? También eso me llevó a acercarme al médico y me decía, pues es que tú tienes una lesión de tiempo, sí, pero a veces la misma juventud, como decía el doctor, compensa esa fuerza muscular, lo que usted comentaba, que a veces nos permite compensar una parte con otra misma reacción. Pero lo importante es llegar a tiempo, evitar lesiones, que la prevención se enfoca a eso. Hoy en día, tanto niños, adultos, adolescentes, adultos, las personas de la tercera edad, hoy tienen problemas que al día de hoy a veces no se acercan al área de especialidad. ¿Por qué? Porque también a veces el médico general, el médico tratante, no los motiva, no los orilla a esa parte. O descuidan que todos los sentidos son importantes. En este caso, hablar de todas las afecciones que se tienen en adolescencia, en adulto, ¿cuáles serían las más importantes por las cuales a veces pasamos por alto? Sí, bueno, mira, Michelle, sin duda la patología más común, oftalmológicamente, que tiene alguna afección visual o disminución de la agudeza visual, como lo habíamos comentado en el corte anterior, pues son los errores de refracción, que se corrigen con gafas. Y en segundo lugar, en nuestro medio, sobre todo en los pacientes adultos, pues es la catarata. La catarata es la afección más común y la causa por el paciente ya adulto, 60 años o más, o inclusive, bueno, dependiendo de las patologías que tenga él aparte, puede tener esta manifestación de cataratas antes de tiempo. Pero bueno, la catarata senil, que sería la más común, es después de los 60 años. Y el paciente, son pacientes que toda su vida han visto bien, han sido sanos, y que de repente el señor se da cuenta, pues que ya no ve bien. O sea, ya me dice, es que ya no ve igual que antes, ¿no? No alcanzo a ver los letreros de lejos, al manejar, los semáforos, los baches, todo este asunto, ¿no? Entonces, sin duda, pues la principal causa de esta disminución de la agudeza visual en la edad adulta son las cataratas. Las cataratas, la mayoría no son prevenibles, a excepción de, por ejemplo, la traumática, que esa sí es ocasionada por algún trauma directo en el ojo, y eso te produce que el cristalino, que es el lente natural con el que nosotros nacemos, como su nombre lo dice, es transparente, es cristalino, se vaya pacificando a lo largo del tiempo, y eso es lo que nosotros llamamos catarata. Te digo, la más común es la senil, y no tenemos alguna manera de prevenir que esa catarata se vaya a desarrollar. O sea, las causas que juegan, los papeles que son fundamentales para que aparezca la catarata, pues el mayor factor es la edad, entonces tú sabes, contra la edad y las cuestiones degenerativas, pues no hay alguna situación de prevención, ni alguna manera en que tú lo puedas evitar. Eso es bien importante también para toda la gente que nos está viendo, ¿por qué? Porque hay luego mucha información que es errónea, en donde dice, no, pues mire, pongas estas gotas y le va a quitar la catarata, se va a disolver. No existen gotas para disolver la catarata ni nada. El único tratamiento que tenemos para catarata es el quirúrgico. ¿Qué quiere decir? O sea, no hay de otra más que entrar al ojito y quitar la catarata. De eso, pues obviamente ya hay muchísimas técnicas. Ahorita la más popularizada es facoemulsificación. Se puede decir que es la cirugía de mínima invasión de catarata, en donde hacemos una incisión de 2.8 milímetros y por medio de una pieza de mano emite ultrasonidos y fragmenta la catarata. A su vez de que la fragmenta la va aspirando por cachitos, por pedacitos, y luego después se coloca un lente intraocular. El lente intraocular va graduado específicamente para cada paciente. Entonces, se hace todo ese estudio previo a la cirugía para saber con qué lente es con la que el paciente va a lograr una mejor visión. Y entonces te digo, ese sería uno de los más comunes. Otro en nuestro medio, que es súper común, es, no me dejarás mentir, tú como médico que estás en contacto con los pacientes, ¿qué porcentaje de tus pacientes adultos son diabéticos? Entonces, desgraciadamente aquí en México y en Latinoamérica somos los número uno en diabetes, en obesidad, y obviamente vienen todas las complicaciones que estas enfermedades te van a traer, ¿no? Insuficiencia renal crónica, insuficiencia vascular, y en el ojo también. En el ojo, las cataratas metabólicas. Estas cataratas metabólicas son causadas por estos descontroles de la glucosa dentro del ojo que empiezan a pacificar el cristalino. Otra, muy importante, que esa tiene un impacto mayor en cuanto a la visión. ¿Por qué? Porque el pronóstico es más malo que una catarata. La catarata la operas, se quita, le pones tu lente y se resolvió el problema. ¿Sale? El problema en los pacientes diabéticos es que hay un daño crónico en la microvasculatura. Entonces, en la retina se va produciendo una enfermedad que es la retinopatía diabética. ¿Sale? Entonces, esta enfermedad es irreversible. Hay tratamiento para que el paciente esté estable en su visión, para que no vaya a perder más visión de la que ha perdido, pero es irreversible. Es como el paciente diabético. ¿Ok? Pues lo controlo, le prevengo otras complicaciones como la insuficiencia renal, pero el paciente va a ser diabético toda su vida. Entonces, lo mismo sucede en la retinopatía del diabético. Entonces, todo el tratamiento va enfocado a prevenir que ese daño se siga propagando más rápido. Y obviamente vaya afectando más la función visual. Existen muchos tratamientos en la retinopatía diabética. Desde láser, aplicación de láser en su retina, medicamentos antiangiogénicos, que van directamente a la fisiopatología que se produce en esta enfermedad. La fisiopatología es, se producen muchos factores proangiogénicos como el BGF, el factor de crecimiento endotelial, algunos otros factores. Y estas inyecciones, estos medicamentos se inyectan directamente en el ojito y te controlan químicamente el proceso. El problema es que si tú te descontrolas otra vez, pasa el efecto del medicamento y otra vez es lo mismo. Entonces, aquí es súper importante, o sea, yo les estoy diciendo cuáles son los tratamientos, pero lo más importante en el paciente diabético es el control sistémico. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo puedo hacer todo. Lo voy a operar, le voy a poner láser mil veces, le voy a inyectar, pero si usted sigue con el descontrol de la glucosa, el proceso sigue en el ojo. Entonces, de nada sirven los esfuerzos que hace el médico, los esfuerzos que hace el paciente económicamente, el tiempo invertido para todos sus tratamientos y el impacto que tiene en su familia si el paciente no se va a controlar. Entonces, todo este manejo en el paciente diabético es integral. Como yo creo que todos los especialistas que has tenido aquí lo han mencionado, han hecho hincapié. Entonces, las cirugías también. Las cirugías en el caso del paciente diabético, pues lo tenemos como de segunda opción o de tercera opción. Primero, siempre el tratamiento, el gol estándar, el tratamiento en el paciente diabético, la retinopatía diabética es el láser. Si tiene edema macular, si está inflamado el área de la visión, que es la mácula, pues inyectarlo. Pero si ya tenemos una retinopatía diabética que ya lo inyecté, ya le puse láser 5 N veces y sigue el paciente con actividad, pues hay que operarlo. Pero aquí es muy diferente el objetivo. El objetivo en una paciente que tú operas de cataratas es que recupere su visión que él tenía. En el paciente diabético, no. El objetivo de la cirugía es que la enfermedad no siga afectando su visión, no siga afectando el ojo, la retina, y que lo vaya a llegar a una ceguera irreversible. Ese es el problema de la retinopatía diabética, que te puede ocasionar una ceguera irreversible. Y como sabemos, toda la cantidad de diabéticos que tenemos, pues es un problema de salud bastante importante. Sí, desgraciadamente esta situación que es la diabetes, afecta a todo nuestro organismo, todos los órganos se llegan a afectar. Es lógico que el resultado no va a ser bueno en la visión, en el hígado, en riñones, en pulmones, en boca, en todos los lados. Esta situación sumando la diabetes o los tricerios altos. Todo eso nos va a llevar, desgraciadamente, a sufrir de más presión arterial alta. Todo nos va a llevar a que se compliquen las cosas. Exactamente. Que si la lesión de por sí ya estaba sumada a la presión alta, sumada a diabetes, el paciente corre un mayor peligro. Exactamente. Estas situaciones, como lo comentaba la doctora, en México somos el número uno en obesidad. La diabetes ahí viene pegada también. Y no hacemos nada. El objetivo del programa médico de cabecera es generar esa prevención, que es un tema muy drástico, muy importante, pero nos va a llevar mucho tiempo. Para eso siempre estamos haciendo jornadas médicas. La televisora tiene brigadas por tu salud. Los diferentes especialistas, los diferentes médicos nos han apoyado. Queremos un saludo a nuestro amigo Fernando Torres, que va a tener una jornada aquí en San Juan del Estado. Ahí tenemos la imagen de este sábado que viene, donde va a brindar mucha atención médica, gratuita, a toda la gente que se acerque. Y creo que este es uno de los puntos que todos nosotros como médicos podemos hacer. ¿Ustedes también van a estar en esta jornada? Sí, claro. Ahí vamos a estar. Para la detección temprana, la detección oportuna de todas las patologías más comunes en el ojo. Y sobre todo orientada al paciente, ¿no? O sea, como tú bien lo mencionas, yo creo que el trabajo es pesado, es duro todavía, porque la cuestión de la prevención es una situación de educación también. Entonces, todas estas jornadas, los programas, todo eso nos ayudan un poco a crear conciencia en el paciente, en el enfermo, en toda la gente, en sus familiares, en todo, ¿no? Entonces, es un trabajo todavía que hay que hacer. Pero se empieza por algo. Vamos a empezar poco a poco. Tanto es dejarle esa inquietud al paciente, pero también hablarle a nosotros como médicos que hay que empezar a generar prevención. Es cierto, y lo comento a todos los especialistas que vienen, les digo, si seamos prevención, ustedes como especialistas, su trabajo disminuyera. Porque no habría tanta cirugía, no habría tanto... No se motivaría o no se generaría que hubiera tanta especialidad, subespecialidad, provocado de que... Es más, en la televisión o la bolita, les receta cualquier medicamento, que muchas de las veces se complica cada vez más. En el caso del diabético, se van complicando más las situaciones que nos va llevando a leer un poco más. Complicación tras complicación. Y es cierto, entre más estudio, el costo es más alto. Exacto. La prevención es la más económica y creo que es lo mejor. ¿Nos puedes dar tus datos? ¿Dónde vamos a localizarte, por favor? Claro que sí. Mira, estamos... Oftalmología Oaxaca especializada en la Clínica Naranjos, es Avenida Fuerza Aérea Mexicana, número 601, esquina con Emiliano Zapata. El teléfono es 132 47 17. Para cualquier situación o duda que tengan, ahí estamos a sus órdenes. También nada más reiterarles una vez más la invitación, para este sábado vamos a estar ahí en lo que es la explanada municipal, haciendo, bueno, en el caso mío, haciendo revisiones oftalmológicas para orientar más al paciente. No vamos a estar a partir de este sábado, a partir de las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Entonces, para que ustedes comuniquen ahí a sus familiares, a cualquier persona que tenga ahí algún problemita en su visión, pues ahí vamos a estar. Pero pues también vienen otros especialistas, ¿no? Como va a haber hasta atención psicológica, dental, tú vas a estar ahí. Entonces, pues es un evento grande, bastante bien armado y ahí los esperamos. Doctora, te agradezco mucho que hayas estado aquí en otra emisión, te tendremos con un tema más importante. Bueno, no menos importante, todos son importantes, pero ahondando más en un tema que es de suma importancia. Pues amigos, muchas gracias por seguirnos. Siempre el objetivo es traerles la mejor información. Y recuerden, sonrían hoy que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.